¡Suscríbete al canal! Amigos, si les informo que ustedes pueden elegir sus tres números favoritos de Pega 3, del 0-0 al 99. Conocemos el primer número ganador. Y este es el 74. Segundo número. Este es el 30. Conocemos el tercer y último número. Es el 83. Nuevamente los tres números ganadores de Pega 3 esta noche fueron el 74, 30 y 83. ¡Felicidades! Amigos, prepárense a multiplicar 4.000 veces su inversión. Con premiados, conozcamos el primer número ganador para esta noche. Y su primer dígito es el 3. Segundo dígito es el 8. Primer número premiado, 38. A continuación, el segundo número ganador. Su primer dígito es el 3. Segundo dígito. El segundo número premiado, 36. Felicidades. Detente, soñadores, porque ahora hablaremos de sus sueños. Una realidad con la diaria, pero antes les informo que el número ganador esta tarde fue el 97 con su símbolo de sueños viejito, con el cual pagamos más de un millón de lempiras a nuestros felices ganadores. ¿Qué dirá su suerte esta noche? El primer dígito seleccionado es el 5. Segundo dígito. Es el 1. El número ganador de la diaria en esta noche es el 51 con su símbolo de sueños, policía. En el cuadro, el cuerpo representado por el antebrazo izquierdo. Otros números que le relacionan, 50 y 46. Felicidades. Gracias por iniciar una semana más con nuestros emocionantes juegos. Recuerda que el loto te cambia la vida.